Este es un desafío que me plantea el Ministro al designarme junto a un equipo de gente que hemos armado como para darle un refuerzo a Defensa Civil. Más que nada, si bien hay reconversión, hay algunas personas que ya no van a estar, pero hay una reconversión incluso estructural dentro de Defensa Civil y de la manera de trabajar, básicamente, como para resumir, esa es la idea. Tratar de modernizar, de ponerle más tecnología, ponerse a nivel de lo que es el Ministerio, lo mismo, el propio Ministerio avanzó muchísimo con el tema del 9-11 y otro sistema de emergencia y Defensa Civil como que quedó un poquito atrás. Entonces, bueno, vamos a tratar de correr como para llegar y también interactuar entre los distintos dos actores, primero del propio Ministerio, obviamente también con los municipios que son justamente nuestro referente en cada sitio de la provincia. No nos olvidemos que tenemos una provincia muy vasta, muy grande, con diversas características climáticas, diversas características orográficas, muchas distancias, y todo eso hay que cubrirlo. Desde mi posición, hasta hace unas horas atrás, el director general de emergencia en la municipalidad, a hacerme el cargo de la Defensa Civil de la provincia, es como un cambio de escala importante, en el cual nosotros trabajamos, la idea es trabajar con los municipios, con todo el sistema de bomberos voluntarios, también obviamente que hay 25 cuarteles de bomberos en la provincia, malos bomberos de la policía, la policía misma, son todos organismos que en un caso de emergencia o desastre tienen que actuar y tiene que estar todo protocolizado de tal forma, y dirigido y coordinado por esta Defensa Civil, por lo cual estamos haciendo algunos refuerzos con personal que viene con nosotros y personal también propio de Defensa Civil, que vamos a buscar una mayor capacitación, una mayor tecnificación de todas las áreas, en este caso son 5 áreas dentro de Defensa Civil, en las cuales, inicialmente, recién en la charla que tuvimos con el personal, les pedí que cada uno también dé sus opiniones, sus necesidades, que indiquen en qué están trabajando, sus proyectos, para, por un lado, darle una continuidad dirigida hacia donde nosotros queremos llegar.